¿Cómo que va a arrancarse? Mi casita que por cierto fue robada Si no han visto el video anterior Se van a dar cuenta Es de noche o de día Porque ustedes saben que yo le tengo pánico A la noche, es de noche Voy a entrar, voy a dormir Porque no quiero perder mucho tiempo Tenía, bueno tengo de compromiso Hacer mi propia casa Porque como les digo, esta que ustedes ven acá enfrente Es mi casa robada Pero Porque yo ando como un pedazo de carne en la mano Entonces Mi tarea es encontrar piedra Mejorar mis herramientas Y ya poder ir Creando mis propias cosas Sin tener que asaltar A los habitantes de la zona Ok Vamos a terminar De limpiar esto también Que es algo que no había hecho anteriormente Tengo que hacer herramientas Es que estoy viendo que el hacha Vieron que ya se me está Se me está agotando Necesito crear cosas nuevas Para tener herramientas eficientes Y además Como siempre Le sigo teniendo pánico A los esqueletos A los Monstruos A las arañas Entonces Vamos a ver Que va pasando Por lo menos estoy contento De que ya voy avanzando Y como ven Ya voy en el nivel 2 Wow Gran avance Dicen muchos Pero Estamos aprendiendo Entonces Todo bien A ver A ver Puedo hacer una pala de madera O un pico de madera Digamos un pico de madera Bien Y yo creo que ya tengo piedra Para hacerme uno Voy a recoger esto Y me voy a ir a hacer uno De Piedra Para estar Dejar de estar en estas pobrezas Por lo menos como les digo Ya voy agarrando el volado ¿Qué me dice Don José? ¿Cómo vamos? Acá yo Di Como ven Avanzando En Minecraft Les voy a ser sinceros O sea No es que no me gustaba Es que No era muy diestro Me daba demasiada Demasiada Chicha No poder Entonces Como me mataban muy rápido Yo decía que no me jugaba Y que no me gustaba Ahora que He avanzado Ya tengo como varios días De jugar Y no morir Me está gustando En realidad Les estoy agarrando bastante el gusto Y creo que Voy a descargarlo En el celular Si mi meta es Limpiar esta zona Y hacerme una casa Aquí En este mismo sector Donde me robé esa O en aquella isla Que está allá Enfrente Que me encanta Tener una casa En una isla Joder Pucha más papo Creo que eso es como La inversión Que quiero hacer Yo creo que En parte También me gusta Esto de minecraft Que por lo menos De momento Soy yo solo Entonces El riesgo Que corro Es que me maten Los Bichos De aquí Nunca había visto Aquella casa Allá arriba Debería haber Que asalto Vamos a ir a asaltar Vamos de bandoleros Vámonos a ver Que hay allá arriba Que no me aparezca Ningún bicho Porque todavía Después aparece En otro lugar Ven Que yo aquí No había venido Y hay buenas cosas Tengo patatas Tengo que ir a guardar esto Al cofre Porque allá en la casa Tengo un cofre Este que digo Que es esa Esos sonidos No me gustan Bueno Vamos a ir a ver Que Dice Te recomiendo Construir tu casa En alto A nivel del suelo Es muy difícil Con los mods Ah si Gracias Eso he leído Porque Aunque no sea Muy diestro Si me he puesto A buscar Información Y dan muchas Recomendaciones De eso De construir en alto Entonces Voy a tomar en cuenta Ese consejo Ahorita como te digo Estoy en plan Robar Así de Esca Ajá Es esa araña La que estaba Haciendo huya Mejor voy a salir Huyendo Yo sé que se pueden matar Porque ya he matado Unas anteriormente Pero Ahorita No quiero enfrentarme A nadie Mejor Como el más cobarde Voy a salir huyendo Y voy a acomodar Cosas en el cofre Y buena Recomendación Esa es la que me está Dando José De construir en alto José Gracias Que más me recomiendas Porque como te digo Yo soy Hasta la mesa Uy yo la vez pasada Sembré algo Y no he ido a ver Como está Seguro ya está Se secó Usted que dijo Ve a que nivel Ya tengo casco Túnica Pantalón Me faltan las botas Y estoy en todas Ojo esa vara Se me hizo esa maña De asomarme Como si fuera una casa De verdad Si es Ah ok 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 Si eso es La carne Solo se cambia Con los aldeanos Y como se cambia Esa vara Tengo que ir a buscar Un aldeano Y que Que se hace Es que nunca Ni siquiera sabía Obviamente Como se cambia Esa vara José Como les hablo De ir a buscar uno Solo que ya Aquí todos los maté Que madre Ok dice Buscas una aldea Buscas un aldeano Carnicero Y te aparece Como cambiar las cosas José Sigo siendo El Más ignorante Y como sé Que el bendito aldeano Es carnicero Panadero Lempostero Peluquero Como se ha cuentado Uno de esas cosas Es que yo apenas Los veía Los mataba Este es Como mi tercer día Digamos jugando ya En En forma Porque antes Lo había traveseado Pero no No había jugado bien Por la ropa Ah buena nota Ok Pura vida Eso José De verdad Demasiado buena vibra Porque Estaba re perdido Y Y De No Entonces eso es lo que me recomendas Uy un chancho También Vente por acá Venga No huya Cobarde Que Dura que está Gracias Comidita Y tengo Lana Oiga el chancho Oiga el chancho Ok Dice José Espérense Dice José Recuerda que la cama Donde dormiste Si mueres Vuelve a aparecer en la cama Y si pierdes O si te pierdes Te matas Y vuelves a aparecer en la cama Buena vibra Eso si lo había leído Que si uno ya tenía una cama Aparecía en la cama Y por dicha ya tengo cama Vaca Vaca No tenía vaca Pero Yo creo que no puedo ver Nada más Busca madera Y hace un correo Para reproducir a los animales Es comida más Linda José ¿Sabe qué? Usted está volando Voy a organizarme Nada más Voy a dejar esto a la chuse Que no sé dónde está ya Pero lo vamos a intentar Y si no Por lo menos hago un reconocimiento Y hago el corral Que me dice José ¿Y cómo llevo los animales Luego al corral? Espantándolos Que no los puedo agarrar ¿O sí? Sí Ahí está la isla Ve Estoy en todas ya Me dice José Ok Con zanahorias Y trigo Lo que tienes sembrado Ok Les voy poniendo Como un caminito Es así Y los animales Me van siguiendo Porque aquí tengo varas Bueno no eran mías Yo sembré algo de esto ¿Cómo se recolecta? Golpeándolo Bien Ok Voy a organizar Esta vara Y me siguen solos Linda José ¿Sabe qué maestro? Le debo un cafésazo Ahí cuando ya puedan venir acá A la cabina Me lo voy a traer A tomar café La carne Vamos a dejarla por acá Para cuando me dé hambre La lana Creo que todavía no la ocupo Te lo pones en la mano Y te siguen Ok Ahorita vamos a hacer una prueba José Con trigo O con Y trigo Ya tengo Ok Linda Una campana Todavía no la ocupo Semillas Vamos a hacer esa prueba Esto sí Porque quiero hacerme Buenas armas nuevas Más Estoy fascinado con este juego Vean Se me va volando Los primeros días Sentí una vara Eterna Aburrida Y ahora cuánto llevo Ya casi media hora Y estoy fascinado Ah tengo que aprender A hacer un horno también Ok Ok Quiero Un pico De madera E de madera De piedra Genial Porque ya igual Este vamos a terminar De gastarlo Puedo hacer una escalera Oh Ya puedo hacer el horno Para mandarme sabroso Porque si uno Usa un horno La carne También sé Que uno Di mejor Le va mejor Come mejor El horno Nunca he usado el horno Me dan ganas de probar A ver cómo funciona Cómo lo pongo Y pongámoslo Aquí Yeah Madre Qué genial Cómo se hace No creo que Mejor Puedo usar Libros Recetas Porque no sé Usar el horno Todavía Aquí está Puedo hacer Ah ok Pero tengo que ponerle Fuego Creo O brasa Cierto Para carbón Linda Carne Carne Abajo Madera Arriba Yo lo hice al revés Y dice que está funcionando José Pómela Qué genial Madre Y tengo hambre Voy a estrenar Yeah Me siento Demasiado satisfecho Madre José Se lo agradezco Un leñazo Y vean la vara Y no se me encendió El chinamo Con ese fuego Lo puedo dejar Encendido Ok Me siento así como El más pro De los pro Dice Mejorando Proceso de herramientas Más Qué bien Ok Vamos Ah no Dónde llevo ese cofre Yo Este cofre No voy a llevarme Para el otro lado Ok José Qué más me recomienda Buscar madera Hay pulpos Ahí en el lago Pero no los voy a matar Todavía Vamos a ir a talar Para hacerme Una Una finquita Es que eso es lo primero Que quiero hacer No quiero construir Todavía mi choza Chusa Porque ya la tengo pensada Con piscina y la vara Vamos a hacer Mi primera construcción Oficial Dice Tienes que hacer Una puerta Para el corral Así Sí, sí, sí Porque si no Dilo Como hago Para que los bicharecos Entren Qué lindura Madre Qué cosa Quiero llorar De la alegría Se va a hacer de noche Voy a hacer trampa Esto Me imagino Que me sirve Como Qué genial Esto me sirve Como muro Entonces aquí No tengo que construir Poner nada ¿No? Voy a ocupar Más Madre Qué belleza Voy a ir a pegarme Te faltan palos Para hacer más Ok Voy a arrulear Para que se me haga De día Y no tener Que esperarme Sí Y aquí Va a ir la puerta Y como se abre Esta hora Vamos a ver Qué elegancia Véalo Bienvenidos A mi granja Damas y caballeros Donde tenemos Césped Para el ganado Qué belleza Ahora sí A la mano de Dios Vamos a ir a buscar Animalejos Dice José En su inmensa sabiduría Otro consejo Con carbón y palos Puedes hacer antorchas Y las pones fuera de tu casa Por todo lado Para que los bichos No se acerquen Linda José Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hoy Me siento orgulloso Y quiero tener Aunque sea una vaca O un chancho O una oveja O un bicho En el corral Entonces Voy a ir a hacer eso Y eso lo dejamos De tarea Para la próxima semana ¿Le parece? Pero conéctese Esa vara Para que me siga instruyendo Vamos a buscar Madre no se desconecte todavía Ese es un lobo Madre si los lobos Se me comen los chanchos Bueno los animales Eso puede pasar ¿No? Ok Allá hay una vaca Tengo el trigo en la mano Allá está la vaca ¿Qué me dice? Uriel Métete en una cueva A buscar hierro Para que acaso Una armadura mejor Linda Ok Madre que genial Estoy contentísimo Con ustedes Madre Ok Uriel Voy a seguir ese consejo Pero Hoy Mi intención Madre Vengase vaquita Vengase Ay Pero ese vaca Que aquí nos pegan Los cachos A los dos Vengase Madre Me sigue Ahí la oigo Eso que Madre Que buena nota Uriel Desde Juana Dice que está activo También con la radio José Vean Saben que Madre Se los agradezco Un montón Porque Sinceramente Yo me sentía Todo Como esa vaca Que traigo atrás Con este juego Al inicio O sea Poco a poco Siento que he ido mejorando Pero Porecita Madre Voy a llorar Vengase Guapa Que ganas de No la puedo identificar A la vaquita Para Que sea la primera Y no Y no matarla Nunca Madre Se me salió Maldita Traidora Tengo que hacer Dique Como hago esta vara Más grande Ahora la vaca Ahora la vaca Solo está Y entonces Ahora como hago Para que no brinque ahí Tengo que hacerle más Vaya Al Maldita vaca Y si le pongo aquí trigo Ella se quedará comiendo Mientras yo construyo No lo puedo tirar Dino Entonces voy a hacer Chao vaca Pensé que ibas a hacer Que linda Ok Vamos a cerrar El chinamo vaca Si se quiere ir Que Dios la acompañe No voy a Tengo palos Ajá Ok Vamos a buscar Según los consejos De José Y si claves No tengo una mesa De crafteo Como voy a construir Váyase Váyase Vendida Interesada Pensé que iba a ser Un amor Real Pero ya vi que no Eso es Puro interés Listo En teoría Ya ahí la vaca No se escapa ¿Verdad? Entonces vamos de nuevo Por algún Bicho Madre Yo contento Porque ya Y que se hizo Esa vendidas Puedo ponerme el trigo Nada más Ya vi que no es nada Del otro mundo Madre Que ideal Gracias Ahí vamos a buscar Otra vaca Para reproducir Un toro O un chancho O una oveja Mientras no me salga Una araña O un esqueleto Que era lo que me salga Al inicio Madre Eso es lo que no me cuadraba Ah Que era un dolor Vaca Vaca Que se hizo La vendida Madre Todo iba tan bien Bueno Yo creo que lo voy a dejar Ahí Por hoy Ya tengo mi Corral Pero Se me fue Mi vaca Ella agarró Como por aquí ¿Verdad? Es que Si me pongo A escalar Toda esta vara Para buscarla Por aquí En teoría Tendría que estar Bueno Ahí vamos a buscar Otra vaca Porque no sé Que se hizo La Dentita Pero ya tengo Corral Y eso me tiene Contento Ya tengo Horno Ya tengo Corral Ya tengo Comida Ya podemos Ir avanzando Voy a quedarme En la casa Que siempre me gusta Dormir en la casa La que Responsable Que soy Guardar Y salir Que esto Es importante Para mi Y Estamos Listos Para La foto Gente Muchas gracias Por conectarse Y José De verdad Muy buena vidura Por todos esos consejos Igual para Uriel Soy Cris Araya Que gusto De verdad Me siento todo contento Porque he ido avanzando Según yo En Minecraft Acá está La red social De Instagram Para que nos puedan buscar ¿Verdad? ¿Verdad?